Amigos, amigos, silencio por favor. Brindo por el doctor Adolfo Gustambide, el futuro gobernador de la provincia. Brindemos. Vamos, vamos, amigos, no se entusiasmen tanto. Ustedes saben que para gobernador falta mucho todavía. Ojalá llegue a ser diputado por la parroquia. Pero si esta elección ya está ganada, ni con fraude se la pueden quitar. No, no digas eso, Juan Pedro. Vos sabés que la gente del partido conversador es capaz de cualquier cosa. No, esta vez no. Hoy estuve reunido con el doctor Ramón Larré y me aseguró que el partido vertical ganará ampliamente en toda la provincia. Él será gobernador y Adolfo diputado. Brindemos entonces por el doctor Larré. Brindemos. Y que se cumplan sus palabras. Con buen motivo. Che Fune, allá viene un hombre. ¿Es él? Sí, es él. Ya saben lo que tienen que hacer. Sí. Menos mal que viene solo. ¿Y eso qué tiene? Si venía acompañado, lo amasijábamos igual. Pero Fune, don Ignacio, ¿sabés lo que vamos a hacer? No, vos no se te paga para hacer preguntas. Está bien. Me permite una cerilla, doctor. ¿Y cómo sabe que soy doctor? Esto es para que aprendas que con don Ignacio no se juega. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué eso el mate está feo? Uy, hija, riquísimo, como siempre. Pero es que tengo que salir. Anda, llámame Rufino. Sí, patrocito. ¡Qué cagada! ¿Pero qué están haciendo? Rajate, Tano. Rufino, anda que el patrón te quiere ver urgentemente. Ahorita, Jacinto, vamos. No te precisa vos, anda, vamos. Siempre yo, siempre yo. No te vayas, Rocina. Ayúdame a enderezar herraduras. ¿Y cómo hay que hacer? Vení que yo te enseño. Patrón, la Rocina me dijo que me quería ver. Sí, Rufino. Prepárame el carro, que tengo que salir. Bien. Rapidito, ¿eh? Yo, por potencia, algún día te la haré tragar. Tenemos que preparar el carro al patrón. Pero, che, siempre nosotros. Así es, siempre nosotros. Hay varios protegidos acá, pero hay uno en especial que parece ser el predilecto del patrón. Cobarde. Reaccionás y mirás y a ver si le dan ganas. ¡Reventalo! ¡Reventalo! Pero bien que me conocés. Dale vos, dale vos. Ya, lo dejalo. Cobarde. Si tuvieras un poco de sangre en las venas, bien que reaccionaría. ¿Qué va a reaccionar? No, 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 no. Mariquita. ¿Qué haces, sordo? Vamos. Es, Jacinto. ¿Plotaza al revés? No, si el patrón siempre va para allá. Che Funes. ¿Qué me decís de la muerte de Adolfo Agustán Bide? Lo apuñalaron anoche. No sabía nada. Qué raro que vos no te hayas enterado de algo así. Usted sabe que yo no leo los diarios, patrón. Anoche no me moví de mi casa. Pero igualmente a usted le conviene que haya muerto, ¿no? Es un enemigo menos. No es mi estilo. Yo los mato con el fraude, no con el cuchillo. Andá saliendo. ¡Viva el doctor! ¡Viva el doctor! Chileno, anda a buscar el coche. No, dejá. Me iré hasta lo del Vasco, Mendieta. Son pocas cuadras. Vamos caminando. Así recogemos el calor popular. ¡Viva el doctor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué está pasando, Funes? ¡Viva el doctor! ¿Y cómo lo quiere el pueblo, doctor? Bueno, Funes, por algo uno ha hecho obra. ¿Pero qué significa esto, Funes? No sé, don Ignacio, seguramente algún chico. Pero esto es una barbaridad. ¿Para qué le pago a ustedes? No se preocupe, patrón. No se preocupe, no entiendo. En cuanto lo agarre, se le van a ir las ganas de seguir pintando. ¿Cacinto? ¿Qué, decime? ¿Habrán hecho afiches de tamaño natural? No, no creo. ¿Por qué? Mirá. ¿Me tenés un cachito? ¿Para qué? Me molesta para correr. ¡Qué pena, tercero! ¡Dejá, Funes! Estamos en época de elecciones y no quiero violencias en la calle. Ya nos vamos a agarrar. ¡Buenas, Mendieta! ¡Buenas, Mendieta! ¡Don Ignacio! ¿A qué se debe el honor de su visita? Vengo a pedirte un favor. Lo que necesite, don Ignacio. Todo lo que yo tengo es para usted, si lo precisa. Pero, por favor, siéntese, hombre. Siéntese. Ahí está. Este Vasco no se olvida nunca de la gente que le ha hecho favores. Así me gusta, Vasco, que seas agradecido. Estamos en plena campaña electoral y necesito gente de valor, capaz de jugarse el todo por el todo. ¡Ay, caramba, caramba, don Ignacio! Me parece que en esta le voy a tener que fallar, ¿eh? ¡Qué manía, Funes! ¡Qué manía! Y vos, Vasco, me extrañas. Recién me estabas hablando de agradecimiento y ahora me salís diciendo que no. ¿No sabe qué pasa, don Ignacio? Que solamente tengo dos peones y no creo que eso le vayan a servir. Todo sirve, Vasco. Todo sirve. Hacelos venir. Como usted quiera, don Ignacio. Pero yo no pongo las manos en el fuego por ellos. Sírvase, Patroncito. Rosina, sirve primero a don Ignacio. Y vete a decirle al Rufino y al Jercito que don Ignacio quiere hablar con ellos. Ve. Está rica la mocita. También podría llevármela. Pero don Ignacio si ella anda noviando conmigo. ¿Y desde cuándo vos andás noviando sin pedirme permiso? ¿Qué está pasando, Funes? ¡Esto es una anarquía! No se preocupe, patrón, que ya mismo lo arreglo. Se acabó el noviazgo. ¿Cuándo lo adquiere por el comité? Pero... ¡Cállate, maula! Dejalo, Funes. Me da pena el muchacho. Vamos a darle tiempo a que se busque otra. Tráemela la semana que viene. Y que esperás para darle las gracias a don Ignacio, que todo corazón... No, 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 no. No, 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 no. Jacinto, Rufino, ¿dónde se metieron? Yo sé que están aquí. ¡Salgan! Si no salen ustedes, los voy a buscar yo. ¿Qué hacen ahí, graciosos? Vengan, que el patrón los necesita. ¿A nosotros? ¿Para qué? Ah, no sé, pero está con don Ignacio, el caudillo de la parroquia. ¿Con don Ignacio? ¿Y nos busca a nosotros? ¡Pero sí, vengan! No, no. Decile que nos fuimos a Rosario a ver a la mamá de Rufino. ¡Pero no puedo! Ellos saben que están acá. Si ustedes no vienen, va a venir Funes, el chileno y los otros a buscarlos. ¿En serio? ¿Tenemos que ir? ¡Pero sí, apuren! ¿Quiere que vayamos a buscarlos, patrón? No, dejá Funes. Me parece que ahí vienen. ¿Pero qué se han hecho en la casa? Nada, patrón. ¿Así que estos son tus peones? No son gran cosa. Pero no están del todo mal. A mí me parecen conocidos, don Ignacio. ¿No nos hemos visto antes? No creo. ¿Salimos tampoco? No se preocupen. Funes me confía de todo el mundo. ¿Qué tal son para manejar el cuchillo? Deme una tira de asado y va a ver lo que soy capaz de hacer. Y no le digo el pollo que... Le pregunto si alguna vez estuvieron en un duelo. Sí, el mes pasado murió mi abuelita la soltera. Una santa. No perdamos más tiempo, don Ignacio. Estos dos tipos no sirven para nada. Para nada, don Ignacio. Tiene razón Funes. Vamos. Chao, bendita. Gracias por todo. Que espere, don Ignacio. Ya que no le sirven para guapo, tal vez le sirvan para hacer la publicidad proseletista. ¿Y por qué me decís eso? Eh, rato que tienen libre, rato que salen a la calle con dos tarros de pintura a embadurnar paredes. Con razón me parecían cara conocida. ¿Eh? No Funes, déjalos. Dos tipos que se animan a pintarrajear un retrato de don Ignacio Malatesta, deben tener los pantalones bien puestos. Y lo van a demostrar trabajando con nosotros en el comité. Los espero esta noche y no se les ocurra fallar. Funes puede ser muy malo con los cobardes. Vamos. Funes. Ahí afuera están las nuevas que mandaron para reforzar los protíbulos de patrón. ¿Querés verlas? Sí, hacerlas pasar a ver qué mercadería nos mandaron esta vez. A ver ustedes, pasen. Sentate ahí. Rápido, vamos. Ahí se va. Sentate ahí. Parate acá. Parate. Vos. Vos. Ahí es vos. Sentate. 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 ¿Qué te pasa, piba? Vine para trabajar en el prostíbulo, no para que me manosegue cualquiera. Así que sos rebelde. Sí. Más adelante te vas a dar cuenta a quién le dijiste cualquiera. ¿Cómo te llamás? Me dicen la Mendocina. Me gusta esa zona. Yo me llamo Funes y soy la mano derecha del caudillo. ¿Te vas a acordar? Sí. Y cuando lo vea el caudillo le voy a decir que se lave las manos. Las tiene muy sucias. Cuanto más arisca más me gustas. Roque. ¿Qué? Esta es otra van a la casa de dos pesos. Esta bala de cinco. Es mercadería especial. Y le decís a la madama que me la cuide bien. Está bien. A ver ustedes. Todos los que sean guapos que den un paso al frente. Vamos, Jacintos. Hay cualquier cantidad. ¡Tanto! Eso es lo que nos mandó Mendieta. Dos basuras. Parece que nos reconocieron. Y eso que venimos empilchados. Siéntese ahí. Y vos, Roque, llévatelas de una vez y repartilas como te dije. Vamos, por acá. ¿A dónde van esas mujeres? Van a trabajar en la casa del caudillo. ¿Viste cómo vive el caudillo? Seis mucamas. Es un quilombo. Y claro, con tanta gente adentro. Ahí los tiene el patrón. Está bien. Van a empezar a trabajar hoy mismo. Funes. Vos y ellos dos vienen conmigo. ¿A dónde vamos? Nadie le hace preguntas a don Ignacio. Cállate. Está bien, Funes. Dejalo. Ya van a aprender. Vamos a dar el pésame en el velatorio del doctor Adolfo Gustambide. Un gran valor de la política, pese a estar en la oposición. Vamos. Mi pésame, doña Elvira. Gracias. Usted sabe que yo era muy amigo de Adolfo. Sí, lo sé, lo sé. Y también sé cuánto él lo quería a usted. Conocí a Mercedes. Era la novia de Adolfo. Le acompaño el sentimiento, señorita. Gracias. Yo no sé cómo usted puede soportar todo esto, doña Elvira. ¿Qué le vamos a hacer, hija? Hay que resignarse. Yo no. Yo sé perfectamente quién lo mandó a matar. Y no voy a parar hasta que se sepa y que lo pague. Sí, hija. No levantes la voz. La gente te escucha. No me importa nada. Que me escuchen todos. Tranquilízate, hija. María del Carmen. Por favor. Acompañé a Mercedes a tomar un vaso de agua. Está muy nerviosa. Cómo no, señora. Vení, vení, Mercedes. Qué barbaridad. Pero cómo pudo haber ocurrido todo esto. Gracias, señorita. Gracias. Gracias. ¿Dónde la ponemos, patrón? En cualquier rincón. No me interesa que la gente sepa que gasté cuarenta y ocho pesos en una corona. Lo que vale es la intención. Ponéla al lado del cajón. Un sombrero, Funes. Déjeselo. Le queda bárbaro. Pero qué hacen. Levanten el cajón. Ayúden, por favor. Ayúden, sí. Gracias. Ya está todo bajo control. Por favor. ¿Larga? ¿Qué? ¿Larga qué? Somos grandes ya. Es un velorio esto. Sí, ya sé. Viola. ¿Estás vivo? Aflojé un cachito. Aflojé un poco con la joda, cheque. Estás viviendo todo. ¿De qué me hablás? ¡Hala, boludo! No, no. Sin nervio, ¿eh? Sin nervio conmigo, ¿eh? Pará, te digo. No, que hay gente. No me hagas que me ponga nervioso. ¿Cuántas manos tenemos? Dos. ¿Cuántas querés que tenga? ¿Y esta? No somos nada. Pobrecito. Vamos. Vamos, Jacinto. Gracias. Sombrero. El sombrero. Señora de Gustambide, hay momentos en que uno no encuentra palabras para expresar su dolor. Y este es uno de ellos. Con su hijo ha desaparecido uno de los baluartes del civismo y la democracia con que contaba nuestro país. Pero no ha caído en vano. La ciudadanía toda recordará siempre su hombría de bien y sus valores morales. ¡Viva, doctor! Agradezco sus palabras, doctor. Señora, mi pésame. Gracias. Es un tierno. Decile algo. Decile algo. ¿Algo para comer, señora? ¿Cómo dice? No, discúlpenlo. Está un poco nervioso por eso. Por eso. Decile algo del hijo. ¿Qué tal su hijo, señora? ¿Sigue igual? ¿Pero qué dice, señor? Mi hijo está muerto. Por eso le digo, sigue igual. ¿Qué hace este hombre acá? ¿Todavía tiene el tupé de venir a burlarse? ¿A quién le habla? Me parece que a usted. Me imagino que no se refiere a mí. ¿Y a quién sino? ¡Al asesino de mi novio! ¿Vio? Mercedes, calmate. No puedo calmarme, papá. Y menos ante este sujeto despreciable. Me parece que lo conoce de antes. Señor, no sé quién es esta señorita. Y no estoy dispuesto a permitir que siga insultándome. Soy un hombre de bien. Es un asesino. Y los verdaderos amigos de Adolfo Gustambide tendrían que echar los empujones de esta casa. Mercedes tiene razón. Que se vayan. Sí, hay que echarlos. ¡Rajemos! Yo salgo primero con don Ignacio. Ustedes nos cubren las espaldas. ¿Y si salimos primero nosotros abriendo camino? Ustedes salen después. ¿Quién se lleva la corona? Costó 48 pesos. ¡Vamos Funes! ¿Qué esperás? Si es necesario usen los cuchillos. ¡Vaya asado! ¡Se van! ¡No los dejen escapar! ¡A ellos! ¿No se te ocurre nada? Sí. Hagamos como aquella vez lo dejase cuando escapamos. ¿Te acordás? ¿A lo del cometa Halley? Sí. ¿Preparado? A la una. A las dos. ¿Listo para rajar? Sí. A las tres. ¡Uy, miren, el cometa Halley! ¡Uy, qué grande! ¿Pero de dónde habrá sacado esa muchacha que yo tuve algo que ver con la muerte del doctor Gustambide? Directamente me excusó de asesino. No haga caso, patrón. La gente es mala y comenta cosas. ¿Pero qué les pasó? ¿Qué va a pasar? En cuanto sacamos los cuchillos se fueron todos al mazo. Y nos quedamos haciendo un poco de tiempo para que ustedes pudieran escapar. Yo no necesito que nadie me dé tiempo. ¡Cállate, Funes! Estuvieron muy bien. Tomen. Vayan a divertirse. Gracias, patrón. Uno, dos, tres, seis, siete, ocho. Lástima que ya cerró. ¿Cerró el qué? El parque japonés. El caballero viene por primera vez. Sí, sí. Le advierto que esta es la casa más cara de toda la ciudad. Acá todas las chicas son de cinco pesos. Sí, sí. Ya lo sabía. Bueno, puede elegir la que quiera. En este momento están todas desocupadas. Me dijeron que había una chica muy bonita. La... La llaman La Mendocina. La Mendocina. Ah, una chica nuevita, pero muy arica. Elija otra. No, no, no. No, no. La prefiero a ella. Me la han recomendado mucho. Acá el cliente siempre tiene razón. ¡Mendocina! ¡Tenés un cliente! No puedo, me duele la cabeza. ¿Veo? Búsquese otra. No, está bien. Lo voy a atender. Venga conmigo. Papá. Hija mía, qué vergüenza. Cuando te vi ahí afuera vestida así, hubiera preferido estar muerto. No digas eso, papá. Pensar que estás metida en esto por culpa mía. Tendría que haber aceptado que don Ignacio ejecutara la hipoteca de nuestra bodega. O si no, suicidarme. Pero cómo pude permitir que tenga que soportar todo esto. No te preocupes, papá. Prefiero estar acá y tenerte a vos. Además, pienso que pronto podré recuperar el documento que le firmaste a ese canalla. ¿Y cómo vas a hacer? Si él me dijo que lo iba a romper recién dentro de dos años. No importa. Estando metida acá, tal vez se encuentre de alguna manera. Bueno, hijita. Me voy. No esperá, papá. No salgas todavía. Tenés que parecer un cliente normal. Ah, cierto. Tomá. Acá están los cinco pesos. Voy a hacer un poco de ruido. ¿Para qué será esta cola? Algo deben regalar. Deben ser las ollas populares. Vení. Vamos a averiguar. Oiga, mocito. ¿Para qué es esta cola? ¿Para qué va a ser? Para el prostíbulo. ¿Qué hacemos? Si esperamos que pasen todos estos, las minas van a quedar hechas pelotas. Sí, tenés razón. Además, esto de esperar es pa' los giles. ¿Y nosotros somos giles? No. ¿Qué somos? Piolas. ¿Y qué hacen los piolas? Se van para la casa y vuelven mañana. ¡No! No se van a ningún lado. Tratan de pasar antes que los giles. Siempre y cuando los giles los dejen. Es que no lo pueden evitar. Para eso son giles. Seguime. Gil. ¡Vamos, muévase! ¡Vamos, vamos! ¡No escucharon! ¡A ver! ¡Todo, todo! ¡Vamos, sordo! ¡Vamos! A ver, vos venís pa' acá. ¿Qué pasa? ¿Cómo dijiste? ¿Qué pasa? Mirá. Vaya pa' su casa, mocoso porquería. Oíme, gordo. Fiola, sí, guacho, no. Conmigo no van a jugar estos giles. ¡Todos contra la pared, canejo! Sí, sí. ¡Vos no, Gil! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Pero vamos! No escucharon que le dijeron... ¡Vamos a la pared! ¡Moviendose! ¡Moviendose! ¡Vamos, va a la cabo! Pero, ¿qué pasa? ¡Mirálo! Otro rana. Demóstrale quién sos. Cuidame a las espaldas. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Muiga! ¿Qué haces con mi abuelo? ¡Vamos atrás, moviéndose! ¡Vamos! Perdón, señores, ¿para qué es esta cola tan extensa? No, pibe. ¡Para vos no es! ¿Pero por qué, señor? ¡Porque no es! ¡Dámate la anda! ¡No! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Vámonos, escucharon! ¡Viéndose! ¡Vamos, muchachos! Buenas noches. Buenas noches, gente. Me parece que allá al final de la cola vi a dos tipos con cara de sospechoso. ¿Por qué no se va a echar un vistazo? Sí, claro. Si ustedes me cuidan la puerta. Bueno. ¿Ya qué hiciste? ¿Y ahora qué hacemos? Entramos. ¿Y por qué entramos? Porque somos dos piolas. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué pasa? El chafé se llevó la llave. ¿Y qué hacen los piolas? La cola igual que los giles. ¿Cuántos giles somos? ¡Muchos! 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 ¿Qué pasó? Aguanté todo lo que pude. Me dio un cigarrillo. Pase usted el que sigue. Sí. Déme los dos pesos y váyase a pieza. Sí, los dos pesos. ¿Dónde están los dos pesos? ¡Me robaron los dos pesos! ¡Me los robaron de la cola! Mala suerte. Váyase y vuelva otro día. ¿Otro día? Si se logró llover. Además, hace tres horas que estoy esperando. ¿Qué digo tres horas? ¡Nueve años y tres horas! ¡Pero yo creí que este era un bolonquiserio! ¡Es una cueva de ladrones! ¡Oiga, cállese la boca! ¡No hagas escándalos! Si no tiene la plata, no lo puedo dejar entrar. Si no, tengo que pagar yo por usted. A ver. Y acá tengo una moneda. No puede ser nada por cincuenta centavos. Bueno. Para que no diga que esta no es una casa seria. ¡Lulú! Ven, te espera un cliente. ¿Se llama Lulú? Sí. ¡Lulú! ¿Cómo es? Y un poco rellenita. Me gusta la rellenita, me gusta. Mejor para usted. Bueno, siéntese y espera de ahí un momento, ¿eh? Sí. ¡Lulú! 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 ¡Qué bien! ¿Cómo te pareces a un gran amor que yo tuve? Sí. 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 ¡Linda, claro que sí! ¡Qué lindo culo! ¡Qué lindo culo! ¡No, guapo! ¡Malevo! ¡Le pego a la gente! ¡Le aprieto! ¡No tiene! ¡Me gusta! ¡Me gusta eso! Bueno, pues estoy por largar, ¿vio? No, no... No, no largues. No tiene jubilación, no hay beneficios sociales. No. El guapo no es muy bien mirado. No, pero no importa. A vos te quedas linda. ¿A cuánto guapo le habrá dicho lo mismo? No, a ninguno. A vos, ¿querés que te diga la verdad? Sí. ¿Está la madama por ahí? No, se fue. Va, cuando salió usted se fueron todos. ¿Ves? ¿Ves qué mala suerte que tengo? ¿Por qué? Yo te digo que hay que nacer, te tienen que tocar con la barrita. ¿Y usted no la tocaron? No, no me tocaron. ¿Querés que te diga la verdad? Sí. Hace tres años que no tengo un cliente. ¿Tres años? Tres años. ¡Qué malaria! Por eso yo quisiera, porque son mi tipo. Sí. Me gustaría que nos fuéramos los dos a París. ¿A dónde? A París. 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 Oh, París. ¡Pelo París! París. 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 ¿Y? ¿Están contentos de trabajar para don Ignacio? Y sí, la verdad que lo pasamos bien. Sí. Y esperen que le agarren confianza. ¿Sí? ¿Ustedes no toman? Sí, sí, claro. Bueno, che, parecen maricas. Esto se toma así, de un trago. Bueno, ahora vamos a tomar los tres. Por don Ignacio, che. Salud. ¿Qué haces, chileno? Hola, febita, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cuántas guitas me trajiste hoy? 121,50 centavos. ¿Cómo? Yo te dije que a todo el mundo le tenés que cobrar cinco, ¿no? ¿Quién te pagó un peso cincuenta? El último me engañó, chileno. No tenía plata. ¿Quién te engañó? Mirá, anda a laburar, querida. Mirá que todavía hay movimiento. ¿Me puedo quedar a comer un sándwich? Tengo hambre. No, que sándwich te va a comer, morfada, después, querida. Ya sana. ¿Qué me dices? ¿Quién es esa mina? Yo la anda. Disculpa que no se la haya presentado. ¿Y por qué te dio todo eso? Sí, ¿por qué va a ser, querido? Porque labura para mí, me da toda la grita a mí, y yo la mantengo, ¿viste? ¿Y por qué no se mantiene esa sola? ¿Pero qué clase de giles son? ¿Cómo se va a mantener sola? ¿Quién la va a proteger? ¿Qué le va a brindar todas las garantías que le doy yo? ¿Ustedes no tienen ninguna mujer que trabaje para ustedes? Sí, mamá. ¿Cómo mamá? Mamá que trabaja todo el día, que la ropa, que hace los mandados, que el cuchillo... ¿Qué hace de guapos son ustedes, querido? Cualquier guapo que se precie de tal, tiene de a dos, de a cuatro, de a cinco, yo tengo cinco. Funes tiene ocho. ¿Ocho? Sí, don Ignacio nos permite. Es bueno, don Ignacio. Sí, y a propósito, don Ignacio. Tengo un encargo de él, los veo, ¿eh? Salve, ya bien. Saludos a don Ignacio. ¡Qué nombre! Esto no puede seguir así, tenemos que conseguir unos dos minas. Pensá, pensá, algo tenemos que hacer. Señor, hace dos días que no como, y no tengo dinero, no me podría dar un sánduche. Si no tenés dinero, conseguilo, yo no mantengo vagos. Pero yo no soy una vaga, no puedo trabajar. ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! No llores, nena, no llores. Nosotros te vamos a ayudar. ¿No es cierto, Jacinto? Sí. Y vas a comer todos los días. Y nosotros también. ¿En serio? ¿Y qué tengo que hacer? No, es tan fácil. Vení conmigo a la calle, que yo te voy a explicar. Explícale bien. Sí, con todos los chiches. Vas a ver qué lindo es. Él es muy bueno. José, los cafés. ¡Bien! Y qué raro que no vuelva. ¿Le habrá pasado algo? No sé. Mirá. Ahí viene. Volviste. Vení, sentate. ¿Viste qué fácil que era? Sos muy bueno vos. Patrón, sirva un café con leche y un sándwich a la piba que pagamos nosotros. ¿Y cuánto hizo? Por ser el primer día, bastante bien. Diez con veinte. ¿Y quién le dio veinte, Guita? Todos. ¿Qué pasa? Tu señor pregunta por vos. Hay varias chicas libres. Tiene para elegir. Sí, pero el señor te quiere a vos. Me imagino que no será usted el que me busca, ¿no? Así es, mozita, soy yo. Entonces la madama se equivocó. Porque me dijo que el que me quería era un señor. Vení para acá. ¡Suélteme que me lastima! Esto no es nada. Vas a pagar caro tu insulto. No le hagas caso, Funes. No se haga mala sangre. Elija otra. No, señora. Va a tener que ser con ella. Le guste o no le guste. Está bien. Parece que no sabe aceptar una broma. Venga, pase. Así me gusta. Veo que te vas dando cuenta quién soy. Vení para acá. Dame un beso. No tanto apuro. Hagamos las cosas como es debido. Primero la higiene. Conmigo no es necesario todo eso. ¿Por qué no? A mí me dijeron que es obligatorio. No le pongas tanto permanganato. Cuanto más le ponga es mejor. ¡Aún nada! Y el pobre Funes estuvo a punto de perder la vista. Va a tener que pasarse unos días en cama. ¿Y qué quiere que hagamos nosotros, don Ignacio? Y está clarito. No podemos dejar pasar por alto una cosa así. Casi. Si no, se nos van a agrandar todas las mujeres. Tienen que darle su merecido a esa tal mendocina. ¿Quién, nosotros? Sí, ustedes. Háganle lo que quieran. Pero no le desfiguren el rostro. Odio la violencia. Si en estos casos, lo más recomendable son las toallas mojadas. ¿Querén que los acompañe, don Ignacio? Está bien. Pero dejá que el trabajo lo hagan ellos. Se tienen que ir fogueando. ¡Paren la música! ¡Paren la música, carajo! A ver, vos. Andate. Andate, carajo. Andate, que son guapos. Andate, carajo, andate. ¡Claro, sordos, no, oíste! ¡Vamos! ¿Qué pasa, chileno? Nada, nada, más. No pasa nada. Esa que está allá. Esa es la mendocina. ¿Qué pasa conmigo? ¡Cállate vos, que las preguntas aquí las hacemos nosotros! Muchachos, llévensela al cuarto. Niñas, a las piezas. ¡No! Quiero que se queden y lo escuchen todos. ¿Y ustedes, qué esperan? Ah, sí. Señorita, hágala fácil. ¿Qué le cuesta? Está bien. Vamos. ¿Vio que por las buenas se consigue cualquier cosa? ¿Qué van a hacer? Le tenemos que pegar. No crea que nos gusta, pero... ¿Qué se le va a hacer? Son órdenes de arriba. Sí. ¿Tiene toalla? Sí, ahí. Gracias. Mojala bien, querido. ¿Tiene agua? Sí, en esa jarra. Gracias. Empecemos. Nos recomendaron que no le lastimemos la cara. ¿Dónde prefiere que le peguemos? ¿En la espalda o en el pecho? Elija. Me da lo mismo. También nos dijeron que le rompamos la ropa. ¿O prefiere abrírsela usted? No, es la única ropa que tengo para el trabajo. Mejor la abro yo. Háganlo rápido, así terminamos esto de una vez. No, vas a venir conmigo. No, 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 si él siempre viene conmigo. No, no, no. No, bueno, basta, mirá que hay macho para las dos. No se peleen. Che, madame. Sí. ¿Qué pasa que no escucho nada? Ah, no sé, la estarán preparando. A lo mejor son dos sádicos. No sé, pero esto me está pareciendo muy, muy dudoso. ¿Rofilo? ¡Casinto! ¿Qué pasa? Muchachos, muchachos, por favor. Está bien, ya estoy mejor. Ay, pero, por favor, ¿qué pasó? No, no sé. Conté, tenché. ¿Qué están haciendo? No sé, me abrí la bata y ustedes se desmayaron. Debe haber sido un bajón de presión. Pero el que quedó afuera está golpeando la puerta. Tienen que contestarle. Uy, el chileno. Tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué tanto apuro? Cada cual tiene su sistema, ¿no? Espera un momento y vas a escuchar la paliza más grande de tu vida. ¡Ya! No te dije, chileno. Son dos sádicos. ¡Tomalo, guayas! ¡Me mata! ¡Ahí, tené, 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 tené. ¡Ay, por favor! ¡Ahí tené! ¡Ah! ¡Animales! ¡Bestias! ¡Porfunes! ¡Tenía la per mangana! ¡Ahí tené! ¡Aguantátela! ¡Pará, que me duele la cabeza! ¡Aguantá! ¡Ay, cabrón! ¡Enoja, mamá! Me duelen los brazos todavía. Mirá que yo le he pegado a mujeres, ¿no? Pero como esta. Se nos fue la mano. Así es. Estuvieron muy bien, muchachos. Le voy a contar a don Ignacio lo bien que lo hicieron. ¡Ah, cómo lo hace! Gracias, chileno. Y ya sabés, cuando necesites dos verdugos, avísanos. ¡Salud! Pero, querido, así va a alcoholizar el chaleco, hombre. Bueno, los dejo, me espera. Rosina y... Pero no tiene que saberlo nadie esto, ¿eh? ¡Chao! ¡Chao! Pero, Che Jacinto, parece mentira que no aprendas a tomar. Miráme a mí. Y fíjate lo fácil que es. El brazo a 90 grados, la boca entreabierta y la mirada firme. ¿Eh? ¿Por qué no hay nada atrás? Sí, vienen muy seguido por acá. Ah, ¿no sabés si tienen algo que ver con don Ignacio Malatesta? Y pienso que sí, porque siempre vienen con el chileno y con Funes, que son hombres de don Ignacio. ¿Quieren que se los presenten? No, 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 para nada, no, gracias. Déjeme la botella. Gracias, ¿eh? Perdón. ¿Alguno de ustedes tiene fuego? Yo tengo. Tenías. Perdón, perdón, perdón. ¿Me permite? Sí. Gracias. Gracias. Quédeselos. Detesto tomar sola. ¿No quieren tomar una copa conmigo? Sírvase. Permítame. Muchas gracias. Ahí está. ¿Está bien? Sí, muy bien. Perdone, me voy a presentar. Mi nombre es Jacinto. Mucho gusto. Mi compañero y amigo Rufino. Mucho gusto. Probablemente se tiene que ir. ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? ¿No te acordás que tenés una cita? ¿Con quién? ¿Cómo con quién? Con la chica que trabaja para vos. La putita. Ah, no me diga que usted tiene una chica que trabaja para usted. Sí. Es una secretaria bilingüe. Dígase una cosa, ¿y usted qué anda haciendo sola por acá? No es un lugar para una mujer. Bueno, como ustedes me cayeron tan bien, les voy a decir la verdad. Yo me peleé con mi novio y me fui de mi casa. No tengo ningún lugar a dónde ir. Es más, yo les quería preguntar si ustedes no saben dónde puedo pasar la noche. ¿Qué es esto? Es un lugar para chicas que se pelean con los novios. Acá lo va a pasar muy bien. ¡Madame! Hola, muchachos. Aquí le traigo a una chica que se peleó con el novio. Se va a quedar algunos días. ¿Por qué le dijo madame? Es francesa. ¡Ay! La muchaché necesité una pieza. ¡Uy, mi señor! Y la comité para el lechoné y el flaqueo. Para duplé. ¡Uy! ¡Niñas, al salón! Ay, pero ¿por qué están todas vestidas así? Bueno, porque vienen de hacer gimnasia. ¡Ah! Estas son todas mis niñas. ¿Vio cómo las quiere? Habla de ellas como si fueran sus hijas. Es buenísima la rufiana. ¿Cómo? Digo, la madama. El problema es que no tengo ninguna habitación vacía. ¿Dónde la pongo? Por ahora hay que comparto la pieza conmigo. ¡Ay, muchas gracias! Yo soy Ivonne. Y yo la mendocina. Hola. ¿Qué tal? Bien. Estoy segura que nos vamos a llevar muy bien. ¿Seguro? Esto es una gran familia. Ya van a ver cómo se divierte cuando lleguen los tíos de las chicas. Va a haber elecciones en la parroquia de un compadre mío. Parece que la cosa viene muy brava. Me pidió que le mande gente para ayudar en los comicios. Van a ir ustedes dos. ¿Y qué tenemos que hacer, doctor? No se preocupen. Él les va a indicar todo. Tal vez haya que cambiar alguna urna o asustar a alguien. Nada más. Trabajo de rutina. ¡Pero eso es fraude! ¡No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia! Doctor Arce. ¿Sí? Acaba de llegar el doctor Ramón Larré. Pero hágalo pasar, hombre. Es la figura más importante de nuestro partido. Sí, señor. Pero, por favor. Adelante, doctor Ramón Larré. Mi querido doctor, es para mí un alto honor tenerlo a usted en mi parroquia. Como presidente del partido vertical es mi obligación hacerme presente en todos los comicios en los cuales participa el partido. ¿Cómo andan las cosas por el pueblo? Bueno, el caudillo conversador le ha pedido ayuda a don Ignacio Malatesta. Y le mandó dos guapos. Me vuelo complicaciones. No se preocupe, doctor. Por más guapos que nos manden, no se saldrán con la suya. Con la suya no, con la de ellos, ¿entiendes? Disculpe, caballero. Se nos hizo un poco tarde. Me imagino preparando el fraude. No importa. Ganaremos lo mismo. ¿Quiénes son estos dos individuos? Son los fiscales del partido conversador, comisario. Está bien. Agente, hágalo pasar. Un momento. Antes vamos a revisar el cuarto oscuro. No vaya a ser que estos caballeros se hayan mandado a alguna picardía. No les permito. Disculpe, doctor. Los señores tienen derecho. Vaya, ahí está el cuarto. ¿Qué? ¡Fraude! El cuarto oscuro está iluminado. Pero no seas bruto. ¿No ves que tiene que ser así? Si no, los votantes no ven la boleta, hombre. Está bien. Por esta vez se lo vamos a dejar pasar. Está bueno. Está todo en orden. Haga pasar, comisario. ¿Qué pasa, señor? Buenos días. Buenos días. Vaya, vaya, petiso. Otro. Oiga, ¿la piensan leer toda? Creo que va a ser un comicio ejemplar. Sí. En el cuarto oscuro no hay ni una boleta de partido vertical. ¡Enano alcahuete! ¡Mieto! ¡Mieto! Oiga, oiga, soy la autoridad, señor. Perdón, perdón. Voy a investigar la denuncia. No hay ni una boleta. ¿Quién habrá sido? Esta es una maniobra para ensuciarnos, señor. Mire, por esta vez lo voy a dejar pasar. Señor fiscal, vaya a colocar boleta. Ustedes no tienen vergüenza. Ivón, ¿qué te pasa? No sabes lo que me pasó. Yo estaba tranquilamente en mi pie. Se entró un tipo y se empezó a desvestir adelante mío. Esto no es una pensión seria. ¿Qué pensión, querida? Esto es una casa de citas. ¿Y eso qué significa? Dale, piba, no te hagas de inocente conmigo. Te juro por Dios que no lo sé, decímelo. Que acá vienen los tipos, pagan cinco pesos y se meten en cualquier pieza. Pero eso es un horror. Me quiero ir de acá ahora mismo. ¿Y a dónde vas a ir? Una vez que entrás en una de estas casas no podés salir. Ya estás fichada. Además te pueden perseguir y hacerte la vida imposible. Dios mío, ¿y ahora qué hago? Hacé como yo. Cada vez que un tipo me quiere a mí, digo que me duele la cabeza. Ay, pero entonces vos tampoco sos de esas. Avisá, nena. Yo estoy acá por un problema. Y yo también. Me parece que en vos puedo confiar. Resulta que... Sírvase. Un momento. Me parece que este hombre ya votó. No, no, le habrá parecido a usted. Seguro que se confundió con otro. Porque hay mucha gente que tiene la misma cara, ¿no? La cara que tiene la bestia, el señor este. No, señor. Ahora estoy seguro. Era él. Miren qué cabeza dura usted. Bueno, mientras usted discute, yo me voy. Tengo algo que hacer. Usted no se va a nada. Ah, ¿es cierto que votó antes? Sí. Cuatro veces. Qué ejemplo, ¿eh? Es un fanático del civismo. Usted se calla la boca. ¿Y por qué hiciste eso? Bueno, me agarraron afuera. Me dieron cuatro libretas de enrolamiento y diez pesos. Y me dijeron que viniera a votar. Esto es increíble. Es el fraude más escandaloso que he visto en mi vida. Realmente hay gente que no repara en nada. Rápido, que pase el próximo votante. No, señor. Primero hay que aclarar esto. Habla, Maula. Ahora vas a decir quiénes te dieron las libretas y la plata. Si no, esta noche vas a dormir al calabozo. Está bien, comisario. Los que me dieron las libretas de enrolamiento fueron... ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Está muerto! Seguramente un infarto. ¿Y el agujero? Y un infarto con orificio de salida. ¿Y el ruido? Y reventó la aorta. Esto es un atentado a la democracia. Justo cuando los iba a denunciar, los matan. ¡Cobardes! Comisario, hay que hacer algo. Tiene razón el doctor. Hagamos un minuto de silencio. Ustedes son dos asesinos. Cuidado con lo que dice. Lo digo y lo sostengo. Que usted y este lechón son dos asesinos. ¡Oh! ¿A que no repite lo último? Sí, señor. Usted y este lechón. ¿Lo del lechón es por mí? ¡Y me tenía podrido, ché! Y por eso estoy acá. Yo pienso que estamos en una situación parecida, ¿eh? Tenemos que ayudarnos mutuamente. Sí, me parece bien. ¿Y qué podemos hacer? ¿Vos conocés la casa mejor que yo? Yo pienso que los únicos que nos pueden ayudar son esos tipos que te trajeron a vos. ¿Qué te parece? Es que no son malos, son idiotas. Los podemos usar para llegar hasta don Ignacio. Esa es una buena idea, pero tenemos que hablar con ellos fuera de acá, ¿eh? Ya sé que... La madame dijo que mañana cierre la casa por desinfección. Les podemos decir que nos lleven a bailar. ¡Sí! Ya llegaron, patrón. Hacelos pasar. Bien. ¿Qué hice, jefe? Vio que no le fallamos. Su compadre ganó por muerte. Se puede saber qué hicieron. Y cambiamos las urnas por una que preparamos nosotros. Estuvimos bien, ¿no? Sí. Gracias. ¡Bárbaros! Miren. Partido Conversador, cuatro mil quinientos veintiséis votos. Partido Vertical, cero votos. O sea que hasta el candidato de ellos votó por nosotros. ¡Imbéciles! Impugnaron los comicios. ¡Por fraude! No diga esa maldita palabra en este templo de la democracia. ¡Fuera! Muchachos, trajeron este mensaje para ustedes. ¿De quién es? No sé, lo trajeron de la casa de cinco pesos. ¿Qué dice? Es de la Mendocina y Ribón. Quieren que las llevemos a bailar esta noche. ¿No habrá bronca con nosotros si salimos con ella? Estás loco. Esto no lo podemos perder. Esta noche matamos en la midonga. ¡Suscríbete! 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 Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué van a tomar los señores? Para mí un pernót bien frappé. Yo lo quiero bien frío. ¿Y las damas? Vienen más tarde. Pero las damas somos nosotros imbéciles. A cierto. ¿Qué toman? No sé, Mendocina, ¿qué te parece? Traiga dos anises Muy bien, con su permiso No perdamos tiempo y vamos a bailar Ay, sí, vamos, vamos Vení, conchito ¡Gracias! Mirá la pista, Luis Osvaldo ¿Te parece que un par de mujeres así Pueden estar bailando con ese par de payasos Que están con nosotros aquí? Tenés razón, Nicolás No hay ningún derecho Entonces, ¿qué esperamos? ¿Vamos? ¿Me permite este baile? ¿Me permite este baile? ¿Cómo no? Bueno Con ustedes no, hombre Queremos bailar con ellas Ah, bueno ¿Y quién dijo que nosotras queremos bailar con ustedes? Van a bailar, quieran o no ¡Suélteme! Que a mí no me manosea cualquiera, ¿eh? Claro que no Por lo menos hay que ponerse con cinco pesos Pero mirá estas dos cabareteras Haciéndose las niñas bien Oh, no ¿Pero ustedes hasta cuándo van a permitir que estas dos cajetillas de cuarta nos sigan insultando? ¿Pero no se da cuenta que pierden tiempo? Si están con dos cobardes Sí, son dos cobardes Cobardes Es la tercera vez que nos llaman cobarde Yo hasta la sexta aguanto, más no Si queremos a esas dos mujeres Si queremos a esas dos mujeres, nos vamos a tener que jugar Nadie llama cobarde a un hombre de Don Ignacio ¡Bravo! Así se habla ¡Esos son guapos! ¿Oíste? Son hombres de Don Ignacio Deben ser dos pistoleros Mala suerte Ya estamos jugados ¡Vamos a batirnos! ¡Ah! Mirá lo que conseguiste, mirá No llores como mujer, lo que no supiste defender como hombre Está bien Bueno Nos ponemos de espalda Caminamos seis pasos y disparamos ¿De acuerdo? De acuerdo De acuerdo a lo que dijo este señor, estamos felitos Pobrecito, le vamos a dar el besito de la buena espalda Pobrecito, pobrecito Señores, ¿no podrían esperar diez minutos que vamos con las chicas al fondo y después nos batimos? ¡No, tiene que ser ahora! ¡Es un ratito! ¡No! Amargado Esperen, chicas Vamos, Jacinto Cuento Uno Dos Tres Cuatro Y ahora, brindemos ¡Salud! 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 ¿Y si otra copita? No, 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 no Pienso que ya es muy tarde, ¿eh? Tendríamos que volver a la casa No sea malita Es muy temprano todavía No se olviden que estamos en el bosque de Palermo Y que podríamos jugar a Caperucita y el lobo ¡Oh! O si no, tirarlo en el pastito a juntar tréboles de cuatro hojas Está tan lindo el pastito Ah, no Pero me parece que lo que ustedes quieren es otra cosa ¡No! ¡Ay, qué viva! Se dio cuenta la viva de Amélica ¡Claro que queremos otra cosa! ¡No! 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 Eso no Todavía no hicieron mérito suficiente Pero, ¿qué mérito? Cualquiera que pague cinco mangos se acuenta con ustedes Nosotros nos jugamos la vida, nos batimos a duelo Y nos vienen con este asunto del mérito, chica No hay derecho, ¿eh? Pero no, lo que pasa es que es otra cosa En la casa no es por amor Entonces Están enamoradas de nosotros Sí Sí, pero para comprobar que ustedes también nos quieren Nos tienen que conseguir dos cosas ¿Qué dos cosas? ¡Mil! ¡Dos mil! ¡Tres mil! Bueno, bueno, por empezar Conseguir un documento firmado por el doctor... Miguel Landó Miguel Landó Que tiene Ignacio Malatesta guardado en la caja fuerte de su casa Sí Y además averiguar quién mató al doctor Adolfo Gustambil Eso ¿Pero para qué quieren esas dos cosas? A ustedes no les importa, es un secreto Está bien, pero nos prometen que si conseguimos esas dos cosas después... ¿Sí? ¿Después? ¿Cualquier cosa? Sí Me alegro mucho que ya estés bien, Funes Muchas gracias, don Ignacio La verdad que usted se portó muy bien conmigo todo el tiempo que estuve en el hospital Y esas cosas no se olvidan No, no hablemos de eso, muchacho Solamente cumplo con la obligación de ayudar a los que se jugaron por mí Adelante Permiso Buenas tardes, don Ignacio ¿Cómo le va, don Funes? Eh, buqui Buki, buqui, buqui, buqui Aquí lo ven, otra vez en la lucha ¿Y ustedes? Sí, ayudándonos en lo que podemos Lo importante es que haya trabajo Así me gusta Ustedes tienen que tener siempre presente Que al final triunfará la justicia y la democracia No importa, don Ignacio, nosotros igual firmes con usted ¿Pero qué dice, hombre? Vos, a ver, ¿qué los ha traído por acá? ¿Sabe qué pasa, don Ignacio? Anduimos por la casa de cinco pesos Y dos de las chicas, las más lindas Nos dijeron que les gustaría cenar una noche de estas en su casa Son fanáticas susas ¿Y quiénes son esas dos niñas? Ibonet y la mendocina Ivón Ivón ¿Está bien? Díganle que sí Llévenlas esta noche a casa Hasta luego, don Ignacio Hasta luego Esperen acá Voy a avisar al señor Ignacio que ustedes han llegado Qué mal viven los pobres, ¿eh? Y claro, le cuesta poco ganar la plata En cambio, la que trabajamos somos nosotras Cállate la boca, nena ¿Qué sos? ¿Anarquista? No hagas líos Ojo, ¿eh? Ya saben lo que tienen que hacer ustedes Los papeles están en el escritorio Sí, no se preocupen Caramba, caramba Veo que los muchachos no me han mentido Son realmente hermosas Estoy seguro que vamos a pasar una noche muy feliz Ay, estábamos tan ansiosas por conocerlos Bueno, gracias a los muchachos se dieron el gusto Vayamos pasando al salón Sí Vamos, Rufi No, ustedes no Vayan a la cocina Coman lo que quieran Yo les voy a avisar para cuando tengan que llevar de regreso a las muchachas a la casa ¿Vamos? Sí Sí, vamos Adelante, adelante, chicas ¿Quién es ese señor? Ah, caramba Olvidé decirles que había invitado a un amigo para pasar la velada con nosotros Buenas noches ¿Se conocen? Mi gran amigo Funes, hombre de confianza Con la señorita ya nos conocemos Con la otra no tengo el gusto Ah, me llamo Yvonne Encantado Espero que sea más amistosa que su amiga Está bien, Fures, está bien Sirvamos algo de tomar a las chicas Bueno Muñecas Gracias Vámonos de acá Todo lo que va a ser peor Que mejor que démoslo Vení Séntate en el sillón No sé de la simpática No sabemos nada ¿Dónde estará la caja fuerte? Seguramente que está detrás de algún cuadro Pero no sé si yo atrás Eso solamente pasa en las películas Mirá si va a estar detrás de un cuadro Seguramente a vos se te ocurre Ese es el tipo que te conté Que casi lo dejó ciego Dios mío, qué mala suerte Espero que sos dos imbéciles No tardes mucho Esto no me gusta nada A mí menos Sonreí que ahí viene ¿Qué tal? ¿Estaban secreteando? No, para nada Estábamos comentando lo divina Que es su casa Se ve que usted tiene tan buen gusto Gracias De nada Tome No, gracias El licor me cae mal al estómago No, peor que el permanganato en los ojos ¡Qué gracioso! No hiciste, Fune Si las chicas no quieren tomar Que no tomen No, no queremos nada Muchas gracias No queremos nada Para... ¿Qué quieres, señor, acá? Un sacacorcho Mejor dancemos Mientras yo trato de abrir la caja fuerte Vos revisá los cajones A ver si encontrás algo Sí Pero vamos a hacerlo en silencio Pero no podés estar sin hacer ruido ¿Ustedes no oyeron un ruido? No, 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 de eso no escuché nada ¿Vos escuchaste algo? No, yo tampoco No, para nada No jodas, Fune Es que ruido ni ruido ¿Qué pasa ahora que te desagarrotos a los dos juntas? Es casualidad, ¿no? Me voy a ir a la espalda Asamblá, asamblá Callate, foca, no haga ruido Se me escapó, ché Bueno, cuídate Dame un revólver No traje revólver Dame dinamita Esta caja conmigo no va a jugar Pero no podés trabajar un poco en silencio Por lo que estoy muy nervioso No, esta vez es cierto Algo pasa No, no ¿Qué no? Qué fun es este Permiso, chicas Sí Caramba, mendocina Gracias No se abre Dame algo pesado Dame algo para No puede ser Quítate a un lado ¿Se abrió? No, no hay caso No se abre Es que con esta oscuridad no puedo trabajar Prende la luz Nos van a ver No importa, hay que arriesgarse Prende la luz Nos van a ver Prende la luz Gracias De nada Tenías razón, Funes Y mirá vos quiénes son los traidores Justamente estos dos idiotas Ya le dije el primer día que los vi que no me gustaban ¿Se puede saber qué estaban buscando en la caja fuerte? ¿Caja fuerte? ¿No te dije que no era la heladera? Hablen Don Ignacio les preguntó qué estaban buscando en la caja fuerte No te preocupes, Funes Ya van a hablar cuando vean lo que le vas a hacer a las socias Vamos al salón La voy a enseñar ¿Pero por qué se metieron si casi lo teníamos dominado? ¿Encontraron algo? Nada, no pudieron abrir la caja fuerte ni los cajones Dios mío, qué inútiles, no sirven para nada Encima que le salvamos la vida, no vituperan Por favor Apúrense que se pueden despertar, vamos Y no lo podemos buscar nosotras Va a ser muy difícil volver a entrar a esta casa No estoy segura que la servidumbre debe haber escuchado los ruidos Vamos, vamos Vamos Pero qué barbaridad Lo que usted me cuenta es increíble, Mercedes Pero es tal cual, doctor Son unos monstruos ¿Está dispuesto a protegernos? Es lo menos que puedo hacer por la novia de mi querido amigo Adolfo Gustambide Y esa otra chica también merece protección Sí Lo que ha tenido que hacer por su padre es terrible Sí, es verdad Y no se olvide de los muchachos Ellos se jugaron por nosotras Y aunque hayan sido hombres de don Ignacio merecen perdón Por supuesto, mija El partido vertical tiene los brazos abiertos Para recibir en su seno a todos los hombres de bien Que decidan cambiar de idea Sí, doctor Sí, doctor Haga pasar a sus amigos Sí, gracias, doctor Chicos Vengan, pasen Buenas Hola No, no puede ser Justo ellos Pero como ustedes se conocen Sí ¿Eh? Al doctor ya lo conocíamos Sí ¿Cómo le va? Hola Pero ¿cómo me trae esta gente? Estos tipos son responsables del fraude más escandaloso que se ha visto nunca en la provincia Modestamente Pero Mercedes ¿Cómo Mercedes? Es de Simón Bueno, esa es una historia que ya les voy a contar más adelante Ahora lo importante es que el doctor Larré Acepte protegerlos a ustedes también Si no es así Nosotras tendremos que irnos No me pida eso, Mercedes Sí, doctor Es así, doctor O los cuatro O ninguno Así es Uno para todos Y todos para uno Como las carabelas de Colón No sea bruto Como las pirámides Eso Como las pirámides de Colón Está bien Está bien Todo sea por la memoria de Gustambide Lo felicito, doctor Ha sido una comida maravillosa Usted lo merece, doctor Larré Después de los postres Vamos a hacer su presentación Para la candidatura a gobernador de la provincia La verdad, tordo Que acá se come mejor que en el otro partido Tiene razón, ¿eh? Pero, ¿qué hace? La estoy catando No vaya a ser que los hombres de don Ignacio La hayan envenenado Por favor No, por favor, no Uno nunca sabe Buenas noches, señores Hablando de Roma ¿Qué de Roma? Hablando de Fugnes Ustedes no son bienvenidos a este lugar Retírense inmediatamente Pero, ¿qué manera de recibir invitados es esa, doctor Larré? Esto está muy triste Empecemos con los fuegos artificiales Vivimos por el juventud ¡Ah! 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 ¡Bravo! ¡Bien! Ay, pobre, te juro. No lo puedo soportar haciendo como una cosa acá. Sí, que fatal. Pobre el sufrimiento. Fíjate la sangre. Bueno, bueno. Qué horror. ¿El ventaja? ¿No para mucho? Sí, que fatal. ¿Eh? Qué cosa. Tremendo. ¿Te parece que sufrirá? ¿Qué me parece? Se santó. Bueno, bueno, bueno. Yo por los comicios, además. Doctor Larré, con este herido necesita por lo menos dos meses de reposo sin salir de la cama. No puede ser, doctor. Estamos en vísperas de los comicios. Lo siento, doctor, pero no hay solución. Dos meses de reposo absoluto. Mañana pasaré a cambiarle el vendaje. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Dónde, por favor? Buenas noches. ¿Dónde, por favor? Por favor, Che. ¿Se dan cuenta? Es una situación apremiante. Al haber fallecido el doctor Gustambide y estar yo postrado en el lecho, el partido carece de una figura de prestigio para luchar contra don Ignacio por la gobernación de la provincia. No hay más remedio que inventar un nuevo candidato. Por fin ha llegado el momento tan esperado por todos los verticales. Hablarán desde estas tribunas los candidatos a gobernador y vicegobernador por el partido. ¡Viva! 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 En primer lugar, hará uso de la palabra el vicegobernador. ¡Aquí! ¡Con el doctor que no me dejará venido! ¡Ni una pizca! ¡Te pensamos! ¡Te verás tan lejos que hemos venido! ¡Ja! Se verificarán porque... ¡Pero de ninguna manera a mí no me van a interés ni nadie! ¡Pero sé que está con nosotros! ¡Tantas veces! ¡Ja, ja! ¡Cuántos! ¡Pero acá que no me dejan venido el doctor ni siquiera por el liciturario! ¡Estaremos dispuestos a tener una palabra enfrentado por el bien de la provincia! ¡Bravo! 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 Y ahora, ¡lo esperado! ¡La palabra de nuestro candidato a gobernador! Ciudadanos, ciudadanas, ciudadanitos, tenemos que terminar con las escuelas. Terminemos con las aulas, con comprar guardapolvas y libros. Hay que modernizar las cárceles. Que tengan ducha, calefacción, que entren las chicas. Abajo las escuelas, identifiquemos las cárceles. Es eso. Pero doctor, usted está loco. ¿Cómo va a tirar abajo las escuelas para levantar a las cárceles? A la escuela no vamos a ir. Ahora a la cárcel vamos de esa viola. Y acordate, poné más de la nuestra que la de ellos. ¿Pero qué soy, Gil? Sí, pero ¿cómo te atreves a hablar de así el futuro gobernador de la provincia? En cuanto asumo, te rajo. En mi gobierno quiero respeto y seriedad. Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Qué están haciendo? Llenando la urna de votos. Dios mío, eso es fraude. ¿Cómo te atreves a hablar así? Pero el doctor Larrecio pone terminantemente. De ninguna manera se va a entrar. A mí no me parece correcto. Es la única forma de conseguir lo que ustedes necesitan. Que el gordo gane. Y ganaré. Ahora que mi gobierno se basará en la libertad. Soltaré a todos los presos y encanaré a todos los que estén sueltos. Porque a mí, a mí no me van a... ¿Y cómo van a ser? No se preocupen. Ya tenemos pensados cómo. Pero eso sí, después de ganar, ustedes van a ser buenas. ¿Sí? 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 ¡Bien! ¡Por favor! A pocas horas de terminado los comicios, ya comienzan a llegar urnas de toda la provincia. Y dentro de una hora, se procederá a iniciar el recuento. Estos momentos previos al escrutinio son desesperantes. No se preocupe, doctor Larrey. Estoy segura que vamos a ganar los verticales. Eso es muy difícil que ocurra, Merceditas. Los conversadores no se conforman con resultados desfavorables. Y cuando vean que sus posibilidades son nulas, apelarán al fraude. Por eso no se preocupe, doctor. Los muchachos van a... Pero oiga, mozo, ¿por qué no la deja terminar de hablar? Eh, le voy a explicar, doctor. Ella decía que nosotros vamos a salir a dar una vuelta a tomar el aire. ¿Verdad, Jacinto? Sí. Acá hay mucho olor a fraude. Digo, a remedio. Mejor vayan a tomar aire, se hace tarde. Vayan enseguida. Permiso. Vayan a tomar aire, se hace tarde. Listo, patrón. Afuera tenemos el camión lleno de urnas para cambiarlas por las verdaderas. Esta es la última. Vamos. Falta poco para el recuento. Es el momento justo para cambiar las urnas. No se preocupe, don Ignacio. Esto es un juego de niños. Confío en vos, Funes. Cuando termines, andate para mi casa. Buenas noches, don Ignacio. Buenas noches, Joaquín. ¿El señor Funes no ha llegado? No, señor. Pero dentro lo esperaron unos amigos suyos. Insistieron tanto que los hice pasar. Amigos míos a esta hora de la madrugada. Sí. ¿Dónde están? En el escritorio, señor. ¿Pero qué significa esto? Ay, cálmese, don Ignacio. Venga a tomar algo con nosotros. ¿Servirle algo, Rufino? Tenemos coña y a Nick, ¿qué prefiere? Lo único que quiero es que se retiren inmediatamente. Ignacio, no te calentes. Toma algo con nosotros. Estamos festejando el triunfo del futuro gobernador de la provincia. O sea, yo, papá. Me causan gracia. El futuro gobernador de la provincia soy yo. No, en este momento se debe estar haciendo el recuento de los votos. Y el triunfo será del partido conversador. Y si no nos equivocamos, usted piensa que va a ganar por 76.528 votos a 43.856. ¿De dónde sacaron esas cifras? De las urnas que Funes tenía en el camión. ¿Ustedes están insinuando que hicimos fraude? No les voy a permitir que pongan en tela de juicio la honorabilidad y la hombría de bien de los hombres del partido conversador, que siempre ha sido un baluarte de la democracia. Y déjese de joder, don Ignacio. Haga la corta. Esas urnas las tenemos nosotros y las cambiamos por otras que van a dar el triunfo a los verticales por más de 8.000 votos. ¡Viva, doctor! Lo que han hecho es una estafa. Ay, el bueno. Mírenlo al boyacao. El bueno. Llegó el bueno. ¡Aperaré! Impugnaré los comicios. ¿Quién te va a dar bolo, dar gache? Tranquilícese, don Ignacio. Acá hay una sola forma de arreglar las cosas. Si usted se calma, se lo podemos explicar. ¿De qué se trata? Estamos dispuestos a conseguir la impugnación de los comicios y a que se realicen nuevamente, pero sin fraude. Claro que a cambio de eso... ¿Qué es lo que quieren? Solamente dos cosas. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, señor Funes. ¿Don Ignacio duerme? No, señor, pero está en el escritorio con unos amigos. ¿Amigos? Sí. Voy a avisarle que usted llegó. No, vaya nomás, Joaquín. Voy solo. Está bien, señor. Por el documento de su padre no hay problema. Aquí está. Lo podemos romper ya mismo. Ahora, respecto a lo otro, no tengo idea de quién pudo haber matado al doctor Gustambide. Sin embargo, Adolfo al morir mencionó su nombre. ¿Mi nombre? Sí. Pero yo no tengo nada que ver con ese asesinato. A no ser que... Claro. Tiene que haber sido Funes. No hay otro. No hay otro. Funes. 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 ¿Quién? Funes. Ah, Funes. Está bien. Si él lo mató, tiene que pagar por ese crimen. Hay que avisar a la policía. Está por llegar y es muy peligroso. Realmente muy peligroso. Sobre todo con los traidores. Funes. 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 Ya sé, Funes. Sí. Funes, muchacho. Me imagino que no pensarás que iba a entregarte, ¿no? Solamente estaba tratando de ganar tiempo hasta que vos llegaras. Cállese la boca. Yo soy tu amigo. Siempre te ayudé. Cállese la boca, le digo. Cállese la boca, no lo haga enojar. ¿Qué piensa hacer con nosotros? ¿Matarnos como hizo con Adolfo? Exactamente. Tengo cinco balas, así que me alcanza justo. Solamente estoy pensando cómo voy a hacer desaparecer los cadáveres. El mío no va a ser fácil. A mí no me va a poder esconder en cualquier lado, don Funes. Le tiene una idea. ¿Por qué usted no lo mata a ellos cuatro y yo lo ayudo a ustedes para ramar los cadáveres? Le cortamos la cabeza, la cortamos bien picadito, picadito. La de don Ignacio, no. Ahí, dinamitamos eso y que caiga donde caiga. ¿Entiendes? Cuatro. ¡Cobarde! ¿Quién, yo? Sí. Ah, pensé que vio algún otro. Hacen una sociedad. Te hizo más tramo. ¡Basta de charlas! Y prepárense a morir. ¡El cometa Halley! Ese es un truco muy viejo. Sí, sí, este es nuestro hogar. ¡Ay, Dios mío, esta basura! No, sin ofender, que aquí viví muchos años con mi amigo y fuimos muy felices. Sí, señor, hemos pasado los mejores momentos de nuestra vida. Y cuando gane don Larry lo vamos a poner hecho un chiche. Y vamos a comprar las cobijas nuevas. Sí, vamos a cambiar la alfalfa. Y ahora tienen que cumplir con su palabra. Sí, tienen que cumplir. Los que prometieron, si conseguíamos los documentos. Ustedes saben lo que nos pedimos. No nos queda más remedio. Tenemos que cumplir la promesa, Ivón. Tenemos que cumplirla. ¿Qué te parece, Mendo? Sí. Ay, no me cabe la menor duda. ¿Y cuándo, chicos? Ahora. ¿Qué? Suerte, Jacinto. Después nos vemos. Sí. ¿Se acuerda cómo era, Norvelo? A ver si se me viene a olvidar. Por favor, compañero. ¡Lleva a la primerita! ¡Ay, Dios mío! No seas brusco, Rufi, ¿eh? No, vení. ¡Por favor! ¡Ay, se hunde! ¡Este cosa se hunde! ¡Dala! ¡Dala, despacio, por favor! ¡Me da tanto miedo! ¡Rufi! ¡Rufi! ¡Rufi, qué calor! ¡Ay, qué pasión, Jacinto! ¡Ay! ¡Rufi, no estás ardiendo! ¡Ay, Jacinto, este calor no se ha muerto! ¡Jacinto, creo que se nos está yendo la mano! ¿Y qué cree? Hace 20 películas que estábamos esperando esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Rufi, qué calor! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias!